La pandemia ha sacado a la luz la difícil situación de las familias para poder conciliar vida y trabajo, especialmente para las mujeres. Es por este motivo que la corresponsabilidad empresarial es más necesaria que nunca y la nueva normalidad es nuestra oportunidad para cambiar las cosas. ¿Cómo podemos dar este paso? Trabajando de la mano. Por un lado, las empresas, incorporando la corresponsabilidad en la cultura corporativa. Hay un 42% de satisfacción con la implantación de las medidas y, por otro, las personas, compartiendo tareas y cuidados. Un 36% afirma que tras el confinamiento las tareas se repartieron más. Las empresas están sumando al cambio. El 68% de las empresas ya implantan medidas de conciliación, pero aún queda mucho por hacer. El 27% de las empresas no ofrecen medidas ni piensan hacerlo. Tras el confinamiento de marzo, 8 de cada 10 personas trabajadoras no concilian. La falta de corresponsabilidad tiene consecuencias para las mujeres. Son las que más solicitan excedencias, reducen sus jornadas laborales y renuncian a su desarrollo profesional para poder cuidar de las familias. Para lograr la recuperación económica es imprescindible el compromiso de las empresas, que deben asegurar el acceso y permanencia de las mujeres en el mercado laboral, así como la promoción del uso y apropiación de las medidas de conciliación entre los hombres de sus plantillas. Con el compromiso de las empresas, todos y todas podemos beneficiarnos del balance más positivo. Esto se traduce en bienestar de la plantilla, incremento de la productividad y retención del talento. Súmate a el balance más positivo, porque la corresponsabilidad beneficia a toda la sociedad. Entra en elbalancemaspositivo.org y accede a toda la información.